Bueno, en efecto, tengo varias circunstancias por las cuales deseo, lógicamente, ser vacunado. Soy hipertenso, soy diabético, tengo obesidad y la edad mía, 57 años y medio. Sería absurdo desperdiciar esta oportunidad de estar protegido contra este virus tan terrible que ha traído tantas consecuencias a la humanidad. En efecto, lo haría y le agradezco más bien al gobierno de Costa Rica que me permita tener esa opción como migrante venezolano. Cuando llegue el momento de que las personas de mi edad nos vacunemos, espero poder tomar la decisión correcta de si me vacuno o no. Y para esto estoy siguiendo los casos de las personas que se han colocado la vacuna hasta ahora para tomar la decisión en base a la experiencia que ellos han tenido. Y sé que hasta ahora no ha habido mayor complicación con ninguna de las personas que se han colocado la vacuna acá en Costa Rica. Yo creo que yo estaría dispuesto a aplicarme la vacuna siempre y cuando también se valorice y se haga un estudio de las personas que realmente necesitan. Porque dentro de este núcleo o dentro de estos grupos migratorios siempre hay personas que son mayormente vulnerables que otras personas en cuanto a acceso a la economía, en cuanto a acceso a las condiciones de salud. También me voy a vacunar en honor a mi padre que falleció por COVID y no tuvo esta oportunidad de vacunarse. Ojalá la vacuna hubiera llegado unos meses antes y le hubiera tocado a él su dosis. Y por todas esas personas que tampoco lograron tener esta oportunidad, yo no la voy a rechazar. Ojalá la vacuna hubiera llegado a mi padre que falleció por COVID y no la voy a rechazar.